¿Qué es la confianza de los mercados internacionales en el mercado internacional? El gobierno en los seis meses que tenemos de estar en ejercicio ha puesto esa como la prioridad consistente y ha entregado esos resultados. En esos seis meses no solo hemos tenido un primer debate, hemos avanzado a pesar de la oposición de sectores que ven afectado su status quo y ciertamente no son los sectores más humildes de la sociedad. Hemos avanzado con determinación también a presentar un presupuesto de la república que nominalmente no aumenta con respecto al año pasado, que eso es un gran logro, al mismo tiempo que no afecta las funciones que hace el gobierno. Entonces es un gran ejercicio de eficiencia y más bien usando herramientas de inteligencia artificial y otras, hemos readecuado el presupuesto para atender cosas como emergencias, prever sequía, para hacer obras importantes de infraestructura, al tiempo que no incrementamos el presupuesto sino que lo ordenamos menos. Entonces nuestra señal es clara de nuestra determinación a dar solución a esto. En seis meses hemos ahorrado más de 70 mil millones de colones con medidas propias del Poder Ejecutivo. Costa Rica con un segundo debate en materia fiscal lanza un mensaje muy fuerte de confianza, pero el mensaje que yo quiero trasladar, que ha sido consistente en estos meses y lo será en los próximos años, es el de la responsabilidad del Ejecutivo para, con la estabilidad marco económica, pero también con sus responsabilidades. Ya hemos logrado mantener un balance en el que logramos reducciones importantes del gasto, estamos tomando las decisiones difíciles, pero por un lado no estamos ni dejando de atender los servicios esenciales ni despidiendo personas, por ejemplo, pero sí haciendo recortes importantes en el crecimiento del gasto. Ese compromiso trasladado en cuatro años es una señal de nuestro compromiso con la estabilidad económica porque sabemos que también eso es lo que genera confianza y esa confianza se traslada a mercados, a inversionistas, a la propia ciudadanía para hacer sus inversiones personales. En esa misma línea, obviamente que el gobierno, y lo hemos visto por iniciativas como el hecho de nombrar a André Garnier como Ministro de Coordinación con el sector privado, la idea del gobierno era trabajar de mano del sector privado. Desde esa línea, ¿cuál es el mensaje que usted da al sector privado desde el punto de vista de, por un lado, la reforma fiscal vendrá para cambiar las condiciones de incentivo de inversión, para cambiar las condiciones de las exenciones, por ejemplo, en zona franca? Y por otro lado, nos mencionaba los proyectos de infraestructura importantes. ¿Qué tanta apertura existe de parte del gobierno a abrir estos proyectos, alianza público-privada, a concesiones, para obviamente aliviar la responsabilidad económica del gobierno y llevar igual hacia adelante la agenda de progreso económico del país? Bueno, casualmente, en este primer presupuesto hemos reforzado el Consejo Nacional de Concesiones, con más de 5 mil millones de colones, una parte para expropiaciones, otra parte para reforzamiento institucional. Estamos también en Mideplan, en ese presupuesto hemos metido más de 15 millones de dólares para estudios de prefactibilidad en el Ministerio de Planificación. ¿Para qué? Para tener los estudios de los posibles, de los proyectos de alianza público-privada, sean concesiones, sea gestión interesada como el aeropuerto, como los aeropuertos, sea APPs, fideicomisos, etc. Entonces, nosotros estamos de lleno con esa visión de la alianza público-privada. A nosotros nos interesa el crecimiento económico. Quiero terminar la entrevista en materia de las nuevas generaciones. Usted es el presidente más joven de toda Latinoamérica y es el presidente de un país que se ha caracterizado siempre por un espíritu de emprendimiento joven. ¿De qué manera usted quisiera que su administración y el hecho de haber llegado a esta posición influencie a la juventud costarricense? Yo creo que hay que involucrarse para ver el cambio. Los cambios no van a venir si nos quedamos sentados, sin actuar. Hay que involucrarse. Y el cambio tampoco es algo romántico, idílico. El cambio genera resistencias y el cambio cuesta. Pero para que veamos una mejor humanidad, un mejor porvenir, hay que involucrarse. Ese es el llamado. Yo digo que la política y el mayor acto de libertad es involucrarse, es participar de las cosas. Y yo visualizo que lo que yo puedo dejar como legado, más allá de ser joven o no tan joven, es haber pasado el tránsito del poder delegado por el pueblo para hacer cosas para la gente. Lograr resolver cosas que toquen la experiencia de vida de las personas. El poder no como una ambición simbólica o como una ambición per se, sino como una herramienta para ser útil, para serle útil a los demás. Creo que esa podría ser mi mayor ambición de esto, serle útil a la gente y resolver cosas. Muchísimas gracias, presidente. ¡Gracias!